A oficia este bloque, Howard Johnson, Trane y Dapsa. Segundo bloque amigos, día jueves como siempre y lo anunciamos en el primer bloque. Tenemos aquí sentado a nuestro amigo el señor Daniel Lebron, un fuerte aplauso. ¿Cómo va? ¿Cómo va querido? Qué bueno tenerte nuevamente. Gracias por la invitación. Hace algún tiempo lo hemos tenido aquí con su compañera de vida, con Florencia, que le mando un gran saludo, que me ha dado la oportunidad de tener un Martín Fierro aquí en nuestros estudios porque lo ha ganado por su desempeño, por su labor como locutora. Y bueno, hoy lo tenemos a Dani porque ha tenido un lindo fin de semana. Sí, hemos colado dos cobros importantes seguiditos. El jueves pasado en el Experian de 800. 800, sí. Ahí cobramos el tercer puesto. Y pasó el fin de semana y el lunes jugué la Master de 2K. Que creo que se estrenaba, Madero, porque había habido una de 1K. Claro, exacto. Y después estaban las grandes. Sí. Pero generalmente, viste, a principio, a fin de año, dentro de la serie de la Master, hacen el de 2,5, después hacen el de 2. Habían dejado de armar la de 2.5 y armaron la de 2K. Y bueno, salimos segundos. Mirá. Sí, la verdad que... Bueno, y también veníamos de un quinto en la Master de 1K, ¿no? En septiembre. Cuarto, creo. Cuarto. Cuarto también. Sí, la verdad que... Bien. No es fácil, digamos, tener por lo menos 3, 4 cobros importantes en un año o en un semestre, como te ha pasado a vos. No es fácil, ¿no? No es suerte tampoco. No. Yo voy a decirte que una cuota de suerte yo la he comprobado. Y calculo que todos los que jugamos al póker, hay una cuota de suerte que la precisás. Y como digo siempre yo, en algunas instancias precisás evitar la mala suerte. Claro. Yo en el torneo de 2K, cuando el promedio de fichas estaba en 17, 18, yo ya tenía ahí 40. Había ganado dos manos. O sea, primeros niveles estamos hablando. Sí, sí. Medio de ida, claro, exacto. Segundo nivel, siga haciendo 100. Y me pude mantener. ¿Cómo hiciste las 40? Bueno, en una mano un señorito que conozco bastante, que sé que sale de asalto acá tanto. De guante blanco, dice. Me vino a saltar la ciega. Me vino a saltar mi ciega grande. Yo con un 8.6 de corazón, ¿pa' qué? Claro. Las ciegas eran 100, 200, me dicen 1.200. Yo tenía 15, 17, tenía un poquito arriba de la media. Obviamente voló el 8 como carta alta, no sé si voló el 8, 2, 3. Habían volado dos picas. Yo le chequeo porque yo volaba primero. Y él mandó, no sé, medio pos o más. Yo directamente le dije all-in, jugado. Y se pone a pensar, se pone a pensar, se pone a pensar. Había volado dos picas, el 8 como carta mayor. Le digo, si tiene el 8, tiene que pagar, amigo. Claro. Y se pone a pensar, se pone a pensar, el jugador era 15 lucas. Claro, por eso le digo, era más del stack inicial. Piensa, piensa, paga. Va pegando, creo que el 2 o el 4, y va a color. O sea, está... A ver, no digo que está bien pago, pero va a color, va a la dama, va al 4. Yo le estoy haciendo un overpot para que el tipo no pague, obviamente. Y de última, bueno, yo voy con el 8. Pagó, nada, nada. Zafamos, yo ya me levantaba del asiento. Y bueno, listo, a casa temprano. Y la sensación de irte no, no, no... Sí, claro, que la tenés, la tenés porque vos sabés que si te bajas... O sea, si se da vuelta... Yo lo que no quería ir a ver es eso. Bueno, pero a eso voy, se da vuelta el color. El tipo va pegando y va a color. O sea, va un montón de naipes. A ver... A lo que voy es un poco menos de apuesta, en vez de ir all-in, hacer una apuesta un poco menor a la de jugado para no quedar fuerte. No, no, pero yo la jugada que se la hago, se la hago así porque, primero, yo sé que me viene inicialmente a saltar la ciega. Entonces yo le pago. Y el tema que después él tiene que pensar mucho, porque yo primero le chequeo. Claro. Yo primero le chequeé el tipo apuesta y yo le digo, jugado, no le voy a hacer una apuesta... No le voy a hacer un trivet a lo que él me manda. No, es jugado, ¿querés pagar? Yo te chequeé. Pagó. Bueno, ahí me fui a 38, 36, y ahí fuimos metiendo. Me escapé de una mano, me escapé de una mano con doble de yacos y 10. ¿Vos? Sí, contra una escalera de color. Me escapé porque si... Mandó 2.500 en la última al vikingo, ¿lo conocés al vikingo? Sí, sí. Escalera de color flopeada. Dama 9, había volado a J, 10, 8. ¿Y por qué? ¿Cómo te escapaste? Porque venía mandando y yo venía doblado. En la quinta huele el color. Pero había dos snipers de... Bueno, estaban los tres, sí, estaban los tres de color flopeada. Pero el mande que había era muy corto. Yo iba pegando una de ahí, en la cuarta me doblo. Y, no sé, te pongo un ejemplo. En un pozo de 4.000, el mande era 1.100. Está bien, yo digo, bueno, si puede tener color, yo voy a doblarme. Por ese importe, a mí me sirve buscar el full. Si tiene color, tiene color. Y no voló nada. Y la última él hizo una apuesta a un value bet de valor. O sea, en un pozo de 6.000, mandó 2.500 y yo le pagué. Pero me decía, voló un jaco, un 10. Un día fue. Y no sé, algún me iba a sacar. Sí, pero el chaco, el 10. Yo le voy a pagar. Con el full de J voy a pagar o con el full de D voy a pagar. Pero, bueno, el tema que fuimos manteniendo el promedio, nunca bajamos del promedio, qué sé yo. Y yo estaba con un amigo, con Fabián Ramón, que siempre viene conmigo a los torneos. Y me dice, dale, dale, a ver si llegas a cobro. Mi primera intención era llegar a cobro. Yo tengo eso. ¿Cómo son los objetivos? Exactamente. Es como el mostaza marrón, paso a paso. Paso a paso. Yo digo, bueno, yo quiero entrar a los 15. Mi primera medida es entrar a los 15 del cobro. Cuando llegamos a esa instancia, que éramos 16, que era la burbuja, es más, yo y algunos de los que estábamos ahí propusimos como siempre un arreglo como para que... Y a mí me convenió porque yo estaba ahí, ya ahí ya había quedado medio herido. Bueno, habíamos arreglado y qué sé yo. Sí, perdón. Sí, no, sí me decís. No, no, no sé, ahora te voy a preguntar. Y resulta que antes de jugarme yo se fue otro. Entonces yo entré a cobro directo. Y bueno, va, ya estoy dentro de los 15. ¿Pero sos capaz de foldear unas buenas cartas que a vos te gusten para entrar en cobros? Sí, por supuesto. Sí, tal cual. Yo creo que lo que el jugador no debe hacer es traicionar la postura que toman en determinada acción. Por ejemplo, si vos vas a... Pongo un ejemplo de una jugada. Vos vas a limpiar con par de hace, par de reyes. Pensando que alguien sube. Nadie sube, la ves. Vuelan dos 7 y un 4. Vos decís 2.000, alguien te dice 3.000 o 4.000 y el otro te dice 8.000. Hay que tirarla. Hay que tirarla. Igual yo te diría que ya pagar con par de hace, agacharte, ya está mal. Exactamente. O sea, primeramente que está mal. Pero suponiendo que uno juega con criterio y dice UTG, limpeo. Sí, sí. ¿Viene mal? Bueno, pagué como si hubiera pagado con J10. Ya está, vendrán otras manos. De hecho, te lo puedo garantizar que llegar segundo a una mesa no se llega con par de hace, par de reyes y par de damas. He llegado con otros juegos. O sin mostrar. O sin mostrar. Entonces, lo que digo es... Yo preferí que se juegue otro antes. Yo tenía que jugarme. Yo foldé. Creo que foldé una mano con un aso, un rey, una dama. No, la foldé porque había otro jugado. ¿Para qué había pagado? Cuando entró al cobro, digo, bueno, listo, ya tengo el cobro. Y hablo con Fabián y le digo, si llego a arañar un poquito más, me meto a la mesa final. Bueno, dale, dale, dale. Y ahí el juego cambia. Porque vos tenés que salir a buscar la mesa final. Tenés que ser muy observador de que alguien puede irse antes que vos. O sea, podés evitar meterte en algún cruce donde sabés que dos se pueden ir. La cosa fue que cuando quedaban doce, yo ya tenía un poquito más de ficha. Y le digo a Fabián, yo voy, me cuelgo y llego a la mesa final. Bueno, dicho y hecho, en una mano, no sé qué pasó, se fueron dos juntos. Mirá. Llegamos a la mesa final de nueve. ¿Pero esperaste cartas o esperaste a que, digo, mientras esperabas las cartas, se eliminaron estos dos y pasaste nuevamente la otra etapa? Yo dije, bueno, si yo la voy a poner, la voy a poner con naipe. Y si no, la voy a salir a robar y a jugar cuando me venga la mano limpia, sin ningún cola adentro. Cuando me venga de ciega chica, ciega grande, acción inicial mía, que piense el resto. Y después, este, tuve algunas manos que conecté. Pero sinceramente, la política es, este, en esa instancia vos tenés que ir a buscar. Tenés que ir a buscar, o sea, a veces no vienen los naipe soñados. Claro, no te viene el par de ace, el par de reyes, el rey por lo menos. No, pero... Las damas. Claro, pero en una mano que viene de ciega chica, ciega grande, UTG, FOD, y te toca accionar a vos y tenés rey diez. Van todas. Una mesa de nueve. Yo la pongo, después hay los demás que piensen. Bueno, el tema fue que cuando quedamos cuatro o cinco, yo ya sentía que... ¿Viste cuando vos sentís que...? Estabas perfilado. Sí, vos sentís que te vuelve una carta y es para vos, y vos lo sentís. Antes de seguir con el... Digo, antes de la mesa final y eso, ¿hubo algún jugador que te haya dado dolores de cabeza en las mesas anteriores? ¿Te tuviste que cruzar con, qué sé yo, Ezequiel, que fue el ganador? No, con Ezequiel no, pero... No sé, digo, pero... No, pero te cuento, estuve en una mesa con Mariana de Girolamo, Ramiro Petrone, Dani de Mare, Pablo Chacra... Paramos ahí, vamos a la pausa y así ya volvemos, porque esto es una... Me dejaste la frutilla del postre. Pausa, amigos, ya volvemos con el señor Daniel Lebrón aquí en nuestros estudios y vamos a seguir hablando de la Madero 2K que se ha jugado el fin de semana en el Casino de Puerto Madero. Pausa, ya volvemos.